Ayer, con motivo del retiro de Carlos Romero Deschamps como trabajador en activo de Petróleos Mexicanos, recordamos muchos de los episodios truculentos de este personaje vinculado al PRI desde el gobierno de Carlos Salinas, y particularmente recordábamos los excesos de Carlos Romero Deschamps al frente del sindicato petrolero, del que fue secretario general nada menos que 26 años, y uno de los episodios que sin duda marcan esta presencia en Pemex del líder Romero Deschamps es el Pemexgate, es decir, el desvío de cientos de miles de millones de pesos a la campaña, a una campaña presidencial del PRI, la de Francisco Labastida, en el año 2000, y la impunidad que reinó en ese caso hasta la fecha. Yo creo que es uno de los casos, Álvaro, que mejor ilustran ese, como le llamarías tú, amaciato que existe desde hace muchos años, estamos hablando de 21 años que se dio esto, hace 21 años, imagínate, una relación, pues básicamente de complicidad, es decir, Vicente Fox llega a la presidencia, hay un fraude cometido, un desvío cometido de por mil cien millones de pesos para apuntalar la campaña de Francisco Labastida Ochoa, en ese entonces entra Vicente Fox, no solamente se perdona ese desvío, sino que además se sienta Vicente Fox con Carlos Romero de Champs, lo sienta a su lado y en cada vez que hay una oportunidad, pues le permite que lo acompañe a diferentes eventos. Es uno de los mejores ejemplos, creo yo, de esto que se daría ya formalmente para esta elección que se conoce como PRIAN. Efectivamente. Y no solamente, a pesar de que hubo una investigación administrativa en el gobierno de Vicente Fox, con el entonces SAR anticorrupción Francisco Barrio, tu paisano Alejandro, a pesar de que hubo una investigación de carácter penal por parte de la PGR, y a pesar de que hubo una investigación de carácter electoral, al final todo el asunto se quedó en una multa del entonces Instituto Federal Electoral, que sin embargo no hizo una investigación exhaustiva. Y precisamente para informarnos lo que pasó en el Instituto Nacional Electoral, cuando se llamaba IFE, hemos invitado a quien era en ese entonces consejero electoral, junto con José Goldenberg, que lo presidía, me refiero a Jaime Cárdenas Gracián. Jaime, bienvenido a los periodistas, muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes, buenas tardes Álvaro, buenas tardes Alejandro, gusto en saludarlos a ustedes y al auditorio. Ahora se ha reactivado, por lo menos en términos de la discusión, el Pemex Gate, por supuesto por el caso de Romero Deschamps. Pero tú, que fuiste consejero electoral en el entonces IFE y que donde se hizo una investigación y se aplicó una multa de mil millones de pesos al PRI, ¿se hizo realmente justicia y realmente hubo una investigación exhaustiva, Jaime? Mira, tú lo decías hace un momento Álvaro, ahora que me llamaron de tu equipo para esta entrevista, pues comencé a revisar algunos documentos de la época. La decisión en contra del PRI de la multa de mil millones se impuso en el mes de marzo de 2003, 14 de marzo de 2003, fue la sesión del Consejo General y como bien señalas, se trató de una investigación sobre una parte de los recursos que Petróleos Mexicanos había entregado al sindicato petrolero y que el sindicato petrolero desvió a la campaña de Francisco Labastida. Brevemente recuerdo los hechos de aquellos meses, de aquellos años, se trató de seis personas, cinco de ellas funcionarios de medio nivel del PRI, del área de finanzas y una persona más que durante unos días, un poco más de una semana en el mes de junio, creo que del 9 al 20 de junio del 2000, del año 2000, retiraron 500 millones de pesos y esos 500 millones de pesos la autoridad electoral, pues trató de saber a dónde habían ido. Desde luego no encontramos ninguna prueba directa, pero este pues como eran funcionarios del PRI, el dinero se obtenía en efectivo, en en sacas, en sacos de dinero, iban en una furgoneta y retiraban por los sacos de dinero ese efectivo, el dinero desde luego nunca estuvo, nunca llegó a las cuentas de estos funcionarios del PRI, sus cuentas personales, ni cuentas de sus familias. Entonces la autoridad electoral de aquel tiempo hizo pues una, un razonamiento basado en presunciones y determinó que efectivamente esos 500 millones de pesos que habían sido retiradas, retirados por estas seis personas durante el mes de junio, del 9 al 20 de junio del año 2000, se habían utilizado en la campaña de Francisco La Bastida. El IFE de aquella época, estoy aquí leyendo, pudo acreditar varias cosas, por ejemplo, acreditó el contrato entre el Pemex, Petróleos Mexicanos, y el Sindicato de Trabajadores. El convenio, fue el convenio 9,399, fue por 640 millones de pesos. Este convenio por parte del sindicato fue firmado tanto por Carlos Romero de Chams, como por el tesorero del sindicato, que también fue legislador, Ricardo Aldana. Ellos firmaron estos, estos contratos, después abrieron una cuenta bancaria, la cuenta bancaria fue en el Banco Mercantil del Norte, en una sucursal de la Ciudad de México, que estaba localizada en la colonia Lorenzo Botturini, y ahí fue donde se realizaron los retiros de este dinero, en un plazo breve de unos cuantos días. Efectivamente, me pregunta Álvaro si la investigación fue exhaustiva. Nunca o no tuvimos acceso a mucha información, seguramente la cantidad de 640 millones fue una parte de los recursos que Petróleos Mexicanos entregaba al sindicato, y solamente se pudo detectar en esta cuenta el retiro de 500 millones a favor de unos funcionarios del PRI. Pero como muchos dijimos en aquella época, algunos consejeros, recuerdo sobre todo a don José Barragán, y a algún otro compañero, creo que Jesús Cantú, insistíamos en la necesidad de investigar otras asociaciones vinculadas con Francisco Labastida, que pudieron haber recibido recursos, ya sea del sindicato petrolero, o de otras fuentes. Hubo, por ejemplo, un famoso sorteo, no sé si te acuerdas, en aquellos años, que se llamó el sorteo milenio millonario. Claro. Y dos asociaciones vinculadas a la campaña de Francisco Labastida, que se llamaron Nuevo Impulso e Impulso Democrático. Eso jamás fue investigado. Entonces, sí, fue una investigación poco exhaustiva, centrada exclusivamente en el retiro de 500 millones de una cuenta de una sucursal bancaria, en donde se demostró que esos depósitos los había realizado el sindicato petrolero, y que ese dinero derivaba de un convenio entre el sindicato y la empresa, la paraestatal, en aquella época, la paraestatal Pemex, que había aportado esos recursos al sindicato, y dos personajes del sindicato sobresalían en esa investigación. Carlos Romero de Chams y Ricardo Aldana. Hay en breve la historia para el auditorio, porque luego estas cosas, don Jaime, se olvidan muy fácilmente, aunque han pasado muy poco tiempo y fue un evento muy escandaloso. Luego estas cosas se olvidan. Rogelio Montemayor, que por cierto está metido ahora en el sector energético, él entra, le entrega a Carlos Romero de Chams, para ponerle nombre y apellido a las cosas, le entrega mil cien millones de pesos. Ese a su vez se los manda a Francisco Labastida para que se los gaste en campaña. Lo estoy diciendo, simplificando de manera muy puntual. Este uno en director de Pemex, el otro líder del sindicato petrolero, que está aliado con el PRI, que pertenece al PRI, y se lo entrega al PRI para que puedan ganar esa elección, que ya la tenían más perdida. Pero lo que viene después también se olvidó. Lo que viene después me parece todavía más grave. Lo otro es el cochinero que ha sido toda la vida el PRI. Eso es el PRI, ese es el resumen del PRI. En cualquier oportunidad sacar dinero de las empresas del Estado para enriquecerse ellos y hacerse los patrones repartiendo en efectivo. Bueno, pero la otra parte de la historia es el PAN. Es decir, ya hay un gobierno del PAN, pero el señor Carlos Romero de Chams, en un fraude de ese tamaño, no pisa nunca la prisión. ¿Usted recuerda ese momento, don Jaime? Sí, desde luego. De hecho, la gran parte de la investigación del entonces IFE se basó en averiguaciones previas, como se llamaban antes, en el viejo sistema penal, averiguaciones previas en contra de Carlos Romero y de Ricardo Aldana. No sabemos el curso, no se supo después el curso de estas averiguaciones previas. Seguramente fueron archivadas o se determinó el ejercicio, el no ejercicio de la acción penal. Pero sí, había desde luego no solamente investigación de carácter penal en la antigua Procuraduría General de la República en contra de Romero y en contra de Aldana, sino también, y quiero recordar, había investigaciones de la propia autoridad hacendaria del SAT. Es decir, hubo distintas investigaciones que no tuvieron la suerte o medianamente la suerte que tuvo la investigación del IFE. La investigación del IFE, aunque fue incompleta, apresurada, le digo sobre una parte muy pequeña de los recursos, sobre 500 millones de pesos, pues concluyó, desembocó en una sanción de mil millones de pesos, que hasta ese momento se consideró una sanción histórica, porque ninguna autoridad administrativa de aquella época había impuesto una sanción de tal magnitud. Entonces, sí, fue un asunto por parte tanto del IFE como de otras autoridades mal investigado, sin desenlaces felices, ni en la Procuraduría, ni en el SAT. Muchas conductas de estos personajes involucrados. Usted recuerda al exdirector, o recuerdas, Alejandro, o te debo decir de usted, porque estamos en un medio de comunicación, el director de Pemex, Montemayor, pues también quedó en la impunidad, es decir, hechos bastante graves, que no fueron sancionados, que quedaron impunes por distintas autoridades. Y el mérito del IFE, si es que lo tiene, pues puede haber impuesto esa multa por una parte de los hechos y de los recursos. Es que efectivamente, el IFE en ese entonces, como se llamaba, con las evidencias que tenía del desvío de sólo 500 millones de pesos, aplica una multa del doble, mil millones de pesos. ¿Qué pasó con las acciones de carácter penal? Bueno, Romero Deschamps, por ejemplo, recibió un auto de formal prisión, también en el 2003, por el delito de peculado. Pero nunca pisó la cárcel porque el delito era considerado no grave y ahí vienen los jueces. Logró obtener varios amparos para enfrentar el proceso en libertad. Y digo algo más, Ricardo Aldana, el tesorero del sindicato petrolero, él ostentaba un cargo, era senador y para poderlo enjuiciar había que desaporarlo. Y cuando entraron los diputados de la legislatura del segundo parte del sexenio de Fox, hubo un arreglo para no desaporar a, por supuesto, Ricardo Aldana. ¿Quiénes estaban en esa legislatura? Margarita Zavala. Bueno, estaba Germán Martínez Cáceres en el PAN. Y todavía en el PRI estaba Miguel Ángel Llunes. La coordinadora del PRI era Elba Esther Gordillo. Ahí se sepultó el asunto del desafuero. Jamás se desaforó a Ricardo Aldana, que era senador y operador de los dineros de ese desvío. Y Romero Deschamps han parado, siguió muy de la mano de Fox y luego de Felipe Calderón. Perdón que me haya metido, pero es parte de la impunidad, Jaime, como fue también los amigos de Fox. Sí, tú tenías esta historia muy más clara que yo de penal, del auto de formal prisión en contra de Romero Deschamps y las negociaciones entre PRIistas y PANistas para no desaforar a Ricardo Aldana como senador de la República y someterlo a proceso. Pero yo quiero recordar esto último que señalas, Álvaro, en torno al caso Amigos de Fox. No debemos olvidar que el llamado Pemesgate y el Amigos de Fox fueron asuntos que se llevaron en paralelo. En paralelo. Sí, en marzo, como estoy recordando, se sanciona el Pemesgate y unos meses después creo que fue el mes de mayo, un poco después, mayo, junio, se sanciona Amigos de Fox con 540 millones de multa por las aportaciones al PAN y al Partido Verde, al PAN y al Partido Verde, por las aportaciones ilegales, el financiamiento paralelo realizado por Amigos de Fox. Se acordarán de aquel famoso personaje Lino Corrodi, ¿no? Por ejemplo, entre otros. Entonces, todos estos hechos se dieron en paralelo y ambas investigaciones, Pemesgate y Amigos de Fox, fueron investigaciones que no fueron exhaustivas. Exacto. A ver, déme esta oportunidad. Vamos a irnos a un corte para que no nos agarre y nos cuente muy, muy bien esa historia porque es el meollo del asunto. Al mismo tiempo que va corriendo el tema del Pemesgate, está corriendo otro que involucra al entonces presidente, ahora ya del PAN, que es Vicente Fox Quesada, que lo involucra a él y a todos sus asociados en un fraude muy parecido, nada más que a privados, que es los Amigos de Fox. Van en paralelo. Entonces, estas dos fuerzas políticas deciden no culparse, no juzgarse y salvarse a sí mismas y sobre eso quisiera que nos contara, si nos permite, después de irnos a una a una breve pausa. Cómo no, cómo no. Muchísimas gracias. Volvemos. Sí, a veces se olvida, a veces se olvida, se olvidan episodios en la historia de México, episodios que a pesar de haber ocurrido hace algunos años, pues siguen teniendo repercusiones. Hoy estamos hablando de Carlos Romero de Champs, pero estamos hablando también de un acontecimiento que ocurrió hace 21 años cuando él era secretario general del sindicato petrolero. Y estamos hablando también de un personaje que ya fue presidente de la república, que fue matraquero de Enrique Peña Nieto, que anda pues muy activo también políticamente hablando, me refiero a Vicente Fox, pero que también cometió, y eso lo supo él perfectamente, aunque lo encubrieron, de un mecanismo de defraudación electoral conocido como los amigos de Fox. Y que también Jaime Cárdenas Gracia, que era entonces consejero electoral, fue investigado también muy por encima. Sí, fíjate que ahora que reviso esos documentos del pasado, encuentro, por ejemplo, que en el caso de amigos de Fox, pues detectamos participaciones de algunas empresas que jamás investigamos, ¿no? Había una empresa de Bélgica que no fue investigado y realizamos una investigación muy deficiente, muy por encima de la conexión entre un instituto que se llamaba Instituto Internacional de Finanzas de León, con el Senado y con otra empresa que se llamaba o se llama empresa de medios masivos mexicanos. Había dinero, por ejemplo, del extranjero, sobre todo hay tres temas, ¿no? Había dinero del extranjero que pudimos investigar una parte muy pequeña del mismo, alrededor de unos cuatrocientos mil pesos, pero sabíamos que había más aportaciones de acuerdo a los datos que se nos habían proporcionado de recursos provenientes del extranjero. También existieron desviaciones tanto a favor del PAN como del Partido Verde, del grupo parlamentario, los grupos parlamentarios del PAN y del verde del Senado de la República. Se detectó, por ejemplo, que el PAN recibió del grupo parlamentario del PAN en el Senado novecientos treinta y un mil pesos y el verde alrededor de medio millón de pesos, pero no fuimos más exhaustivos con esas investigaciones para determinar si el desvío de los recursos de los grupos parlamentarios de ambos partidos a la campaña de Vicente Fox era mayor. Y hay aquí alguna cifra muy preocupante. El INE, el IFE, perdón, de aquellos años, el IFE, determinó que existían más de noventa millones de pesos de aportaciones de simpatizantes o de personas o de fuente no reporteada, de fuente desconocida. Este recurso pudo provenir de fuente empresarial o de otras fuentes, de fuentes ilícitas. Incluyendo el narcotráfico. Incluyendo el crimen organizado, sí, desde luego. Y solamente determinamos de recursos de fuente desconocida cerca de noventa millones de pesos y no investigamos más. También fue una investigación cerrada porque terminaba ya nuestro mandato. Ese fue el argumento que se nos dijo, que se nos dio. Había que cerrarlo con lo que teníamos y lo cerramos con eso, a sabiendas que la investigación era deficiente. Claro. Jaime, antes de continuar, permítame despedir al auditorio del 88.1 de FM, al auditorio de radio. Vamos a continuar platicando con Jaime Cárdenas. Y si gusta, usted puede pasarse al canal 8.1 de televisión o al canal de la octava de YouTube. Vamos a seguir platicando y les agradecemos su presencia en el 88.1 en Los Periodistas. Jaime, tú hablaste de un organismo mediante el cual se obtuvieron recursos del extranjero que claramente están prohibidos por la Constitución. Este Instituto de Finanzas, con sede en León, Guanajuato. Y qué curioso, el personaje que lo encabezaba, el que lo fundó, fue después canciller del propio Vicente Fox y hoy es rector de la Universidad de las Américas en Puebla, Luis Ernesto Derbez, que inclusive buscó ser candidato presidencial, una ilusión, en 2018. ¿Pero te refieres a Luis Derbez? Me estoy refiriendo a él, sí. Él era el que presidía este Instituto de Finanzas de León, ¿no? Él era el director, el dirigente de este instituto. Y, bueno, estaba ese instituto en vínculos con otras instituciones y empresas nacionales y extranjeras. Y esto no fue debidamente estudiado, sobre todo el vínculo con esta empresa de Bélgica que te he señalado. Y otros personajes. Es muy famoso en el caso Amigos de Fox, Lino Corrodi, pero seguramente hubo otros. Por ejemplo, uno de ellos, no sé si te acuerdas, Álvaro, si se acuerda Alejandro, fue Carlos Rojas Mañón, un personaje también muy importante en la obtención de recursos a favor de la campaña de Vicente Fox. La campaña de Vicente Fox tuvo una serie de fuentes de financiamiento. Amigos de Fox, era una de las fuentes de financiamiento que obtenía, como se dijo, recursos principalmente de origen empresarial, de empresarios, de empresas. Pero había otras fuentes de financiamiento, como la relacionada con Derbez, o la que administraba o coordinaba Carlos Rojas Mañón, entre otros personajes importantes de aquellos años que participaron en este proceso de financiamiento que llamamos en la autoridad electoral financiamiento paralelo. Don Jaime, el día de ayer terminó la, digamos, la vida laboral de Romero de Champs. No sabemos si realmente se ha separado del sindicato. Tiene a todo su equipo metido ahí, por supuesto. Han pasado 21 años desde el Pemex Gate y el señor Romero de Champs hasta el día de ayer todavía estuvo laborando, entre comillas, en el sindicato, cobrando eso sí, porque el año pasado nada más cobró un millón doscientos mil pesos este señor a la petrolera mexicana que han saqueado por décadas, en fin. Pero se pudo, pudo estarse 21 años como rémora pegado del sindicato y pegado a la petrolera, como muchos otros políticos que se salvaron porque no hubo nunca justicia en ambos casos. Lo que le quiero preguntar es qué hubiera pasado si realmente se hubieran dado estas, hubiera autonomía de las fiscalías entonces, de la autoridad electoral, de Lina y de todas las autoridades que en su momento participaron en estas investigaciones y que al final se doblaron. ¿Qué hubiera pasado? Todo un grupo político es muy probable, se habría desactivado entonces y habríamos evitado hace 21 años que de ese grupo político transitar hasta estos, a estos días. ¿Qué es? ¿Cuál escenario se hubiera dado, don Jaime? Sí, desde luego, si las instituciones en aquellos años, todas, no solamente la autoridad electoral, hubiesen sido instituciones más firmes, más contundentes, más profesionales e independientes en sus investigaciones, en sus procedimientos, pues es muy probable que muchos de estos personajes hubiesen terminado procesados penalmente, algunos sentenciados. El propio, bueno, se llegó a discutir en términos académicos, ¿no? Teóricos, ¿qué pasaría, no? En términos, por ejemplo, de las responsabilidades del presidente de la República, Vicente Fox, si eso podría considerarse teóricamente como una elección, la del 2000, que nadie pone en duda, porque desde luego su ventaja electoral fue muy grande respecto a Francisco la Bastida, respecto al PRI, si esa elección, por las condiciones en las que se realizó de falta de equidad, por el uso de todos estos recursos ilegales, no declarados ante la autoridad electoral, pueden considerar a ese resultado electoral del 2000 como un resultado jurídicamente no válido. Esto se llegó a plantear, recuerdo, en algunos foros académicos respecto a la validez jurídica de la elección de Vicente Fox. Pero desde luego, como dices bien, Alejandro, de haber actuado adecuadamente las autoridades de aquellos años, pues es muy probable que muchos de estos personajes vinculados a ambos esquemas de financiamiento y los que no se han hecho en la ley, que los de los que se han hecho en la ley, de los que se han hecho en la ley. Otros procesados, otros inhabilitados para desempeñar cargos públicos. Y bueno, eso hubiese traído consigo la desactivación de un grupo político que estuvo en el poder, pues desde el año 2000 hasta el año 2018. Y yo tengo, por ejemplo, una anécdota durante las discusiones de la reforma energética constitucional de 2013, que yo seguí con mucha atención en el Senado de la República, pues me llamaba sobremanera la atención que el señor Romero de Chams, como senador de la República, nunca participara en un solo debate, ni en las comisiones, ni en el Pleno, ni para apoyarla, ni para cuestionarla. Y sobre todo que esa reforma constitucional energética, ustedes se acordarán, pues redujo el poder del sindicato, por ejemplo, en el Consejo de Administración de Pemex. Hoy en día, en el Consejo de Administración de Pemex, no hay representantes sindicales como anteriormente existían. Entonces, aunque fue una reforma que afectaba al gremio sindical de Pemex, el señor Romero de Chams no participó en ningún debate. Es que no le afectaba a él en su bolsillo. Ese es el resumen es eso, digo. Sí, pero desde un punto de vista institucional, en fin, como el líder del sindicato, cuando se estaba hablando de una reforma, que iba a privatizar recursos y que iba a afectar la propia línea sindical, no mereció por parte del dirigente sindical un solo discurso, o una sola intervención en el Pleno del Senado de la República. ¡Cara! ¡Cara! Jaime, ha sido un privilegio platicar contigo y para que platiques justamente al auditorio para recordar eso, que no puede ser sepultado por el olvido, además de la impunidad en la que se han producido justamente estos episodios. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar, de informar, y, por supuesto, esta es tu casa, Jaime. No, para mí es un gusto saludar a tan buenos amigos. Les mando un saludo y también al auditorio. Hasta luego. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Salvador. Gracias. Pues vamos a ir a una pausa, Alejandro, y volvemos con más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.